A una mujer sin cariño Y después del matrimonio me pagó con la traición Y después del matrimonio me pagó con la traición Una traición en la vida es difícil de olvidar Una traición en la vida es difícil de olvidar Cada vez que uno se acuerda le dan ganas de llorar Cada vez que uno se acuerda le dan ganas de llorar Y hoy vienes arrepentida de rodillas a mis pies Y hoy vienes arrepentida de rodillas a mis pies No me mires a la cara que no te perdonaré No me mires a la cara que no te perdonaré Por lo que hiciste conmigo Diosito te ha de cobrar Y no sé por cuánto tiempo va a seguir haciendo mal Una traición en la vida no es difícil de olvidar Una traición en la vida no es difícil de olvidar Cada vez que uno se acuerda le dan ganas de llorar Cada vez que uno se acuerda le dan ganas de llorar Si hoy vienes arrepentida de rodillas a mis pies Si hoy vienes arrepentida de rodillas a mis pies No me mires a la cara que no te perdonaré No me mires a la cara que no te perdonaré Por lo que hiciste conmigo Diosito te ha de cobrar Y no sé por cuánto tiempo va a seguir haciendo mal